El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, hace pocos minutos realizó el lanzamiento de la cumbre del clima que se llevará a cabo en el mes de septiembre aquí en la capital de la República, con la intención de posicionar a las ciudades y a los habitantes como protagonistas en la acción del cambio climático. Nos amplía la información a esta hora Janet Manzano. Janet. Muy buenas tardes. Esta cumbre del clima se realizará en Bogotá en el mes de septiembre y es la mayor cumbre, la más grande que se realiza antes de la cumbre creada o organizada por Naciones Unidas en París que será en diciembre. Aquí en este contexto pues se conoció la invitación del Vaticano al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, a una reflexión global sobre el cambio climático que será entre el 21 y el 22 de junio. Sobre la esclavitud moderna y el cambio climático será ese debate al que fue invitado el alcalde mayor de Bogotá. Esta invitación coincide con la primera presentación de la encíclica verde del Papa Juan Pablo, perdón, del Papa Francisco. También el alcalde Gustavo Petro habló de lo que significa esta invitación para su administración. Jeffrey Sachs nos invita y el Papa nos invita. ¿Qué significa que nos invite? Significa que este esfuerzo al parecer árido desde hace muchos años de los aquí presentes y vuelto gobierno en la Bogotá Humana y luchando en la Bogotá Humana como gobierno por estas tesis ha sido reconocido en el ámbito mundial. Nos reconocen la lucha. Y en este evento pues el alcalde mayor de Bogotá dijo que el consejo de la ciudad le hizo falta a la, o le faltó más bien a los bogotanos para discutir sobre estos temas. También aceptó la invitación del Vaticano para ir el próximo mes a debatir sobre estos temas. E hizo una invitación para que la ciudad de Bogotá realice una gran marcha y delegó a la doctora Susana Mohamed, secretaria de Ambiente, para que la organice una gran movilización por el cambio climático. Soy Yaneth Manzano Ojeda en Noticias Capital.